A veces la gente no se da cuenta y a veces la gente dice, ¿qué hizo? ¿qué hizo en cuatro años? Yo creo que una de las obras más importantes es que todo el cantón de Pérez Saledón debe saber que en este gobierno de don Carlos Alvarado, siendo yo de oposición, es el puente de General Viejo. Ahí hubo voluntad política para que los costarricenses, incluso no siendo de Pérez Saledón, me han dicho, María Vita, solo voluntad política para llevar a cabo un puente de esa magnitud. Hemos tenido obras que se hicieron en esta administración y yo me siento satisfecha de todo lo que se logró en estos cuatro años. Hubiéramos querido más, Carmen, ¿por qué? Pero lamentablemente esta pandemia nos dejó un sinsabor. Así respondió la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, María Vita Monge, al consultarle sobre su trabajo en esos casi cuatro años en el plenario legislativo. Indicó que algunas personas cuestionan su labor en esos años y desconocen todo lo que se lleva a cabo. Destacó entre su gestión de la presión política para que se llevara a cabo la construcción del puente a General Viejo, pues a pesar de ser de oposición tuvo una buena relación con la administración de Carlos Alvarado. Creo en Costa Rica, creo en este país, creo en la mejor gente y cuando uno ha estado tanto tiempo en esta política, uno se da cuenta que uno no puede casarse con X partido político si realmente usted no se siente en ese partido, yo he sido parte de ese partido, yo he sido de nueve diputados que tuvo la Unidad Social Cristiana, yo he sido la única diputada social cristiana que tuvo este partido en este periodo. ¿Y por qué lo digo con tanta certeza? La diputada es del Partido Unidad Social Cristiana, sin embargo no participó en esta campaña presidencial, ni tampoco hace dos años en las elecciones municipales. Pues no, ni siquiera participé hace dos años en la escogencia del gobierno local, porque ya yo me siento que yo no soy una diputada de un partido, yo soy una diputada nacional, una diputada que me ha dedicado a trabajo nacional, a diferentes proyectos de interés nacional y por supuesto siempre a trabajar por el cantón, porque nunca me he separado del cantón. Afirma que se siente la única diputada social cristiana en la fracción legislativa. Yo me siento una de las social cristianas de este periodo, como le digo, mis valores han sido de verdad sociales, cristianos, he defendido derechos humanos, he defendido en sí ese sentir de la persona humana, de lo cual se ha apartado mucho los social cristianos de este periodo, los compañeros hemos tenido a veces diferencias. Seguimos, tenemos una muy buena relación, pero diferencias en cuanto a ideología, diferencias en cuanto a proyectos que hemos votado, pero yo me siento siempre muy satisfecha, con mucha convicción de lo que es. ¿Qué viene para ella después de que salga en abril próximo del plenario? Su futuro estaría fuera de la política. Muy satisfecha, me voy con la cara en alto, no he sido una persona que la han cuestionado. ¿Pero no volvería a la política? En realidad quiero salir, estoy muy contenta de que se termine, quiero volver con mi familia, quiero volver con mis hijos, que ya son adolescentes y mi proyecto en realidad en este momento no está enfocado con el poder legislativo, no es política mi proyecto. ¿Es algo mucho más familiar, más personal? Sí, estoy enfocada en otro proyecto que más adelante lo vamos a ver. Siempre quiero seguir sirviendo a este país, pero no desde la política. La diputada habló de estos temas durante su votación en la Escuela de Villaligia.